Hola chiquillos, ¿cómo están? Oye, les queremos recordar que hoy día quieren entrar todavía en la tienda Cannabis hasta las 8 de la tarde. Y por transferencia electrónica escriban al correo CiroFest2017 Atine, loco. Atine porque quedan pocas entradas. ¿Qué tal amigos? Somos Troni. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Somos Troni. Puta no, puta. ¡Feliz cumpleaños Roan Campos! Para los próximos 10 minutos y tiempo de vuelo, estimado Salvador una hora con 10 minutos. Están en la portada del diario. ¡Sati! 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 ¿Cómo olvidar el hablar de nosotros? ¿Cómo creer en Dios si nos mata? Me pongo a reír al pensar lo que queremos hacemos. Mejor olvidar y pensar en lo nuevo. ¡Sati! Yo no sé si tú sabes bien de mí. No preocupes, yo te voy a salvar. La distancia no nos separar. La distancia no nos separa. Porque tú estás en mí. No te das cuenta, ya me encontraste. Disfruta, me voy a morir. No es fácil crear cuando todo se cae. Mejor olvidar y empezar algo nuevo. Sin mentira y mierda. No te quejes cuando todo te caguen. Evoluciona. El pasado no existe. Yo no sé si yo sé mucho de ti. No preocupes, no conozco el rencor. La distancia no nos separa. Porque tú estás en mí. No te das cuenta, ya me encontraste. Disfruta, me voy a morir. No te preocupes, no estoy mintiendo. Si muero, muero feliz. No te preocupes, no te preocupes.